muy buenas amigos de youtube bienvenidos una vez más mi canal mi nombre es carlos arraiz y estamos de nuevo acá porque vamos a abrir sobres del roma versus el juventus morir tres sobres de estos de mil fifa points vamos a cerciorarnos de que esté grabando porque la verdad es una caca este programa de grabación está grabando entonces vámonos acá mi equipo y a ver artículos porque tengo seis sobrecitos del evento en directo y bueno me falta sólo manolas para completar el maestro manolas de 96 señores así que esperemos que nos salga ese manolas por favor vamos a dejar un hashtag suerte a raíz para comenzar que semanolas y deja un me gusta por este vídeo recuerda que bueno estoy aquí haciendo estos vídeos para ustedes y espero que les gusten y apoyen este nuevo canal vamos a ver con este primer sobre dos mil millas vamos a dedicarle este segundo sobrecito a kevin muñoz barabona que dejó su comentario con el hashtag suerte a raíz recuerda dejar tu hashtag suerte a raíz si quieres que te saluda en uno de los próximos vídeos vamos a ver vamos kevin espero que tengamos suerte bueno una ficha de plata excelente no está mal vamos a ver vamos a ver este siguiente saludo y este sobre se lo voy a dedicar a rocks jefe x un diseñador de venezuela vamos a ver dos mil millas no está nada mal nada 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 más la verdad vamos a ver entonces alan colado que no falta en los comentarios en ningún vídeo señores un saludo para ti te va a dedicar este sobre vamos a ver dos mil fichas también excelente vamos a ver nos quedan dos sobrecitos de este nos vamos por los de mil fifa points por favor ella por favor vamos a dedicarle este sobrecido a mauro nahuel vamos a ver si mauro nos da suerte acá que necesitamos allí ese manolas o por lo menos una ficha de avión no estaría nada mal vamos no 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 nos queda uno solo nos queda uno solo y los tres sobre de mil fifa points esperemos que tengamos bastante suerte acá señores vamos pero bueno vámonos a la tienda pero porque me voy a los planes por favor vámonos a la tienda y me dice que tengo casi completo el los artículos que tengo mil y son 1200 pero bueno vamos a comprarnos estos sobrecitos de mil fifa points del roma versus juventus y vamos a dedicarle este sobrecito a william azul plomo que dejó su hashtag suerte a raíz y vamos 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 william necesitamos ese manolas william por favor necesitamos ese manolas william por favor vamos vamos william sin ahí un élite diarra ficha de plata 5.000 2.000 no 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 zapata bueno 25.000 millas no está mal no está mal bueno la verdad si está mal 25.000 no me hacen falta las monedas de la verdad en este momento necesito que me salga ese manola señores necesito ese manolas nos quedan dos sobrecitos y vamos a ver qué tanto suerte podemos tener acá alejandro gonzález un saludo para ti hasta tu hashtag suerte a raíz y bueno vamos a dedicarle este sobrecito alejandro gonzález espero que alejandro por favor si estás viendo de esto dame suerte por favor deja tu me gusta y vamos dejen todos un like para que me dé suerte acá señores para conseguirnos este manolas vamos dos fichas de plata recuerdo hernández que éste es por dios pensé que era un pensé que era uno de la gira mundial pero no 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 lo es no lo es vamos recuerda agregarme en mis redes sociales abajo en la descripción se las voy a dejar sobre todo a facebook allí los estaré aceptando a todos así que mándenme su solicitud y yo los aceptaré recuerden dar like a las publicaciones y ahora nos queda un solo sobrecito del roma versus juventus será que no vamos a conseguir este manolas ea por dios ayúdanos acá y vamos a dedicarle este último sobrecito por este vídeo a slende marius 38 muchas gracias por dejar tu comentario con el hashtag suerte a raíz y bueno pregunta qué jugadores de la gira mundial se han sacado ustedes y cuáles maestros también han completado yo estoy a punto de completar el segundo que sería manolas ya tengo a carvajal como lo vieron en los vídeos anteriores y vamos bueno nos sacamos aquí a vaca y bueno esto fue todo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así apoya con un like y recuerda que tu opinión es muy importante para mí así que deja todos los comentarios que quieras nos vemos en un próximo vídeo amigos adiós